Bueno mi gente, bienvenido a esta entrega más de mi canal de YouTube, Los Calles TV, acuérdense suscribirse, activar la campanita y que no se olvide dejarme en el comentario cuál fue la parte más favorita que les gustó de esta entrevista, les voy a pedir que tomen precaución contra este virus, respeten el toque de queda, lávense la mano y quédense en su casa, aquí estamos, en esta entrega le estamos presentando a Defraga Music, el chamaquito que está picante, un moreno con su flow, Defraga Music, bienvenido, ¿qué es lo que cómo está? Gracias con los calles, estamos bien mi gente, tú sabes, la cuarentena, pero estamos metiendo manos. Defraga Music, pero tú siempre vienes con un flow, tú siempre estás en flow. No, porque el artista tiene que mantenerse, tú sabes. Esa es la vuelta, ¿de dónde es Defraga Music? ¿Dónde tú eres? Pero yo soy de aquí de Igüey, lo que pasa es que uno está metiendo, yo aquí de Igüey. El verdadero nombre es tuyo, ¿cuál es? El verdadero nombre es mío, de verdad, Michelson. Michelson, entonces tú eres de aquí de Igüey, Michelson, estamos aquí entonces, vemos que tú estás joseando para llegar y está picante en las redes. Normal, claro, estamos metiendo manos, estamos joseando un par de vainas, tú sabes, pero lo que pasa es que uno tiene que arroparse donde la sabana al alcance, tú le llegas. Él se le ha vuelto, se le ha vuelto, vemos que te están dando el apoyo real, los chamaquitos, ¿de dónde que tú grabas? Yo ahora mismo estoy grabando en mi casa, mi amor, my brother. En tu casa, pero tú mismo produces, ¿quién tiene el estudio? O sea, nosotros hicimos una chorcita, una vainita ahí para montar voces, tú sabes, y el hermano mío ya sabe brega heavy con el programa y vamos a hacer una vaina así, igual a un cuncha, tú sabes, inventar. No, tú estás picante porque en verdad el hermano tuyo graba ahí mismo y tú tienes esa ventaja. Claro, y no, y no sale bien. Claro, porque yo veo un par de temas tuyos que están picantes, picantes. Todos los temas que yo tengo en mi plataforma, la mayoría están saliendo de ahí. ¿Y quién te hace esos videos, esos videos, porque esos videos también están picantes? Mira, ellos ahí, ellos ahí dos videos. La primera respuesta que le tiré a R.I., yo tiré otro tema con Dary 03, se llama Pelco. Ahí yo quería llegar, a la tiradera que yo veo que tú siempre estás en guerra con esa gente. ¿Qué es lo que? Háblame de eso, porque veo que están picantes las dos tiraderas. Bueno, la tiradera surge desde hace tiempo, pero que nunca se había dado, ¿entiendes? Llegó un tiempo que yo tenía problemas con el dúo de él, que se llama Blacky, Black Jay. Pero tuve un percance una vez, yo le hice una tiradera, nunca me respondió. Entonces, yo quería llegar hasta que me respondieran y le tiré a los dos. Entonces, tú dices que ellos te tienen miedo a ti, que no te respondieron, o que estaban muy picantes, o para ellos no estaba de nada la entrevista. ¿Qué tú opinas en ese caso? Bueno, bueno, mira, para mí, para mí, para mí, para mí, no te estoy diciendo, sino que el chamaquito la monta. Yo real la monto, donde la tiradera, ahorita que la tiré, fue... Eso no dije que busque, yo le tiré para que me responda fácil, pero ellos no me respondieron, sino que tuvieron para, digo yo. Sí, en verdad son picantes ellos, pero tú dices entonces que te tienen para. Y esta tiradera que tú le tiraste ahora, ¿por qué ellos no te han respondido? No, el chamaquito me respondió real, pero no dio nota. ¿No te dio nota? ¡Ay, mi madre! Y entonces, ¿qué tú le dices? ¿Que te tiran mejor o qué? No, cuando lo vaya a hacer, como le dije en el tema anteriormente, que lo haga bien, que se toma su tiempo. ¿Entiendes? Ya para la próxima, para la próxima, otra basura, así, otra vaina, así. O sea, mira, yo soy sincero, yo soy sincero, y se la monto, el chamaquito machuca al B-Heavy, R-I, pero no tiene contenido. Un libro Nacho creo que tiene más que él. Bueno, picante, picante, y bla-ye, y bla-ye. El chamaquito la tiene, siempre se la ha dado en música romántica, ¿tú entiendes? El chamaquito, talento tiene, los dos le sobran talento nítido, pero a nivel de tiradera tienen que hablar con uno, tú le llegas. Ay, mi madre, ya ustedes saben, mi gente picante que viene a esta entrevista, picante. Y entonces, ¿tú dices que tú tienes más cotorra que ellos dos, para ti? Bueno, para mí, para mí, claro, por encima. Entonces, ellos no están a tu nivel, ¿tú le tiras a ellos para no perder la esencia ya? Mira, cuando yo empecé, yo empecé con Dembo, ¿no, verdad? Después, cuando yo estaba caqueando, yo decía, coño, eso es demasiado duro. Y yo soy loco con el R-I, y comencé a hacer par de R-I. Después, unos años para acá, ellos se llaman R-A. Si se llaman R-A, ¿tú entiendes que ellos son raperos? Sí. Claro, y yo dije, vamos a toparnos, vamos a comparar, ¿entiendes? Y ahí está uno comparando los niveles y no, no llega. Entonces, ¿tú fritaleas duro? ¿Tú fritaleas? Yo no fritaleo, no, yo no fritaleo. El que me pone a fritalear, la cago, pero no fritaleo. Oye, que lo que es, aunque tú no fritalees, tírate un verso picante. Porque en verdad, un verso de lo que tú le has tirado a ellos, picante. Ah, pero chequea, ahí mismo R-I. Le voy a tirar la segunda ronda, porque es que yo... Dice así... Dice así... Ponme, espérate. Me pone bien. Dice así... Yo sabía que tú ibas a salir con una canallada. No hallaste qué escribir y tiraste esa babosada. R-I, coge cabeza. Con los fuertes no se forzan que te coma la pesa. Tempo era tempo, ya no estamos el tiempo de tempo. Parle meses, acotorra, soy el líder de tu tempo. Yo sé que tú eres un pez y que mueres por la boca. Te tiré pa'l de canad y la macate como chopa. Por cacón y no llevaste de consejo. En el rat tienes mi cocotazo, ataques de capijo. Es que yo soy irreversible. Hay que darme dosis del instrumental, que sanarme es imposible. Siente el calor de mi presencia. Cementerio va a sentir el calor de tu existencia. Con mi escritura, que no es una dictadura. Pero siente la tortura, no compare ciencia. Con la mierda de tu escritura, soy una bomba que no se detona ni a través del tiempo. Por lo siento, pa' ti no hay lamento. Soy un virus trastornado, pa' dañarme del sistema, pa' meterme fuego. Ay, mi madre. Qué muchacho que la pone, de verdad. Pero es picante. Ay, mi madre. ¿Y cómo esa gente piensa compararse contigo? No, pues yo quiero comparar letras. Pero yo le digo a ellos que tiren. Por eso que yo te estoy diciendo. El día que ya me vayan a tirar, que se toman un par de tiempo heavy. ¿Entiendes? Yo quiero que me tiren, que yo sienta el kick. Que yo diga mierda, me voy a desesperar, me voy a matar el caco. Pero la respuesta yo la hago hasta cagando, mi loco. Y disculpa. Es verdad, no. Y tienes razón. Pero yo te voy pa' decirte, pa' decirte. La primera tiradera que le tiré a Blacky, no me tomé ni 25 minutos. Fui al baño, me aplasté, ahí cogí el teléfono. La grabé, ahí está el peñón que no me deja mentir. La grabé y se la tiré bomba. Y al otro día todo el mundo, mierda, lo mataste. Ay, mi madre. Pero que no, que tú eres picante. Yo te voy a preguntar algo ahora. Y si esa gente viene y te dicen que vamos a grabar. ¿Qué tú le dices? No, porque es que yo no puedo rechazar eso. Porque Dios dice así que nos rechaza un corazón triste y humillado. ¿Tú le entiendes? Yo grabo con ellos. Yo no tengo que ver. Yo hago featuring con ellos, ¿entiendes? Y trato de escribir mejor que ellos en el tema, tú sabes, pa' yo sobresalir. ¿Qué tú le mandas un mensaje a Blacky para que te pueda llegar en la tiradera? Que tú dices que no te ha llegado. No, porque es real. O sea, él nunca me respondió. Al dúo de él, al otro que cantaba con el rey. A ese que yo tengo que mandarle su mensaje heavy porque ya Blacky me la dio. Blacky ya está acá. ¿Pero tú no crees que Blacky lo mandó a él a responder? Para no responder a él. Mira, yo te voy a decir la real. Yo voy más Blacky. Real. ¿Cómo? Yo voy más Blacky. ¿De verdad? Claro. ¿Pero está bien? ¿Ustedes no han pensado grabar juntos? ¿Tienen un tema, un dúo, qué es lo que es? Oh, pero se fue hace mucho. Pero eso antes de que su ego, ¿tú entiendes? Ellos tenían ego cuando... ¿Tienen ego? Claro, porque yo dije que la daban, dije que ellos sí. Ellos que se iban a pegar, que buquear, que los que más tenían sonido. ¿Tienen? Pero uno estaba por ahí, uno estaba caqueando heavy, pero yo todavía no le habían llegado el lecico mío. Ay, mi madre. El chamaquito viene picante. Ya para salir de ese tema, porque en verdad sabemos que tú la pones y la aplicas en eso de tiradera. Háblame de lo nuevo, tu nuevo proyecto. Veo que lanzaste una nueva canción. Háblame sobre eso. No, la última canción yo la tiré. La voy alrededor de febrero o algo así. Esa fue la respuesta de reír con lo fuerte o no se forza. Esa fue la última que yo le tiré. Y está ahí mi plataforma. Pueden llegar allá. Dale click y ver y chequear. Dale tus redes sociales para que te busquen. Oh, Instagram. The Fraga Music. Facebook. The Fraga, el negro agentado. YouTube. The Fraga Music. Pegado. The Fraga Music. Ya tú sabes. Háblame de tu... Cuáles son los nuevos planes que vienen. Con quién va a grabar nuevo. Eh... Tu nueva música que tienes. El tema nuevo que va a promocionar. ¿Cuáles son? No, por ahora me meto en la cuarentena. Ahora me meto en el tumbo, mi loco. Quería no hacer un par de proyectos heavy. Heavy, en verdad heavy. Par de proyectos heavy. Pero no se pudo. Porque la cuarentena y la vaina. Y también ya no paga promociones. Y tú sabes que esto... Esto es a nivel de discotecas. Si las discotecas están cerradas. Uno no va a sonar para ningún lado. Así mismo. Pero y tú no tienes... Tú tienes tema grabado. O no vas a soltar tema ni que sea para YouTube. Porque... Vemos mucho al tío que están sonando. Están tirando también para YouTube. ¿Qué tú dices de eso? Mira. Ahora, mi amigo. Yo estoy con quien dice... Estándar. Yo... No estoy grabando. No estoy haciendo nada. Ni escribiendo. O sea, no me da... O sea, no tengo como ánimo. No tengo como... Como una inspiración o algo. No tengo nada. Incluso que yo debería hacer un tema. De la cuarentena. Que tengo un verso por ahí. Que iba a montar con un pana mío. Que se llama Dari 03. Pero en verdad... Todavía no tengo ánimo. Tú sabes... Que cuando pase todo esto... Tú no tienes nuevos planes. Cuando pase esta cuarentena. No hubo planes para... La música. Cambio o algo. Nuevo luz. ¿O qué tienes nuevo? No. Van a bajar. Van a picante. El flow se va a cambiar. Así como cambia la cuarentena. Va a cambiar flow de uno. Tú le llegas. Sí. Todo nuevo. Diferente. Va a venir música para todos los públicos. Porque ahora mismo yo estoy tirando rap. ¿Entiendes? Ya tú sabes. Pero para culminar aquí. Mándale un mensaje. A esas personas. Que... Están violando el toque de queda. Y que no... No se han quedado en casa. No. Pero ellos están claros. Porque en verdad... Es que no se quiera contagiar. Que quiera... Que quiera su vida. Y la precia. Lo que tienen que quedarse en casa. Y lavarse la mano. ¿No? Quédense en casa mi gente. No salgan. Lávense la mano. Tomen precaución sobre este virus. Eh... Ya ustedes saben. Suscribanse. Activen la campanita. Y nos vemos. No salgan. Y nos vemos. No salgan. No salgan. Y nos vemos. No salgan. No salgan.